hola amigos como están el día de hoy les voy a mostrar el vídeo el cual les hablé en el vídeo pasado para la redundancia bueno vamos a empezar en este vídeo les voy a mostrar cómo es que yo he podido conseguir autos buenos bonitos y baratos en un dianguis y también les voy a platicar sobre mis recomendaciones para conseguirlos y pues bueno vamos allá voy a dejar a mi personaje de lado para mostrarles todos los dos autos que he conseguido en estas dos semanas que están activos si se pueden dar cuenta son bueno es exactamente un auto por semana vean este McQueen Chester Whipple Filter quiero que ustedes se tomen un tiempo para reflexionar sobre cuánto es que me costó si se pueden dar cuenta es de los que les das cuerda los que tienen la redita de acá en medio y quiero que piensen en cuánto me costó los espero y si ustedes pensaron más de 30 pesos están equivocados esta cosa me costó tan sólo 10 pesos si 10 pesos y como pueden darse cuenta está completamente nuevo no tiene ni un solo golpe o tallón aunque sea no está nuevo el otro auto que conseguí es esto si un piri de rpm y la verdad es que este auto si se me hizo más o menos caro me costó 20 pesos la verdad está un poco desgastado como para haberme costado eso pero pues no lo iba a dejar pasar es un auto algo raro siento que el precio pues valió más o menos la pena así dejémoslo entre comillas y pues bueno estos son los dos autos de estas dos semanas también les quiero mostrar otro auto muy bueno que conseguí en el tianguis este lo compré en junio de 2019 y si amigos veanlo está nuevo está nuevo está nuevo está nuevo me costó lo mismo que el McQueen como Chester Whipple Filter me costó 10 pesos tiene unos pequeños rasguños pero va cosa de nada veanlo está increíble también les quiero mostrar la compra más épica que he hecho en un tianguis en tiempos recientes es esto un Craig Faster lo compré aproximadamente en el 2017 cuando aún era nuevo cuando apenas estaba saliendo y vean tiene sus desgastes pero estos han sido por mi culpa porque yo jugaba mucho con ellos pero cuando lo compré estaba en el paquete literalmente la señora me lo vendió en tan sólo 25 pesos porque según ella estaba muy feo y le decía raro que yo me lo quisiera llevar estuve así de decirle que era un auto raro pero no igual y me lo daba más caro ya que esta cosa yo la he llegado a ver en Liverpool como en 200 pesos cuando una era nueva o sea se 200 pesos más cara que esta cosa rayos y bueno también les quiero mostrar una cosa que tiene muchísimo tiempo conmigo que también conseguí en el tianguis es esto un sargento que tiene de raro este sargento es la edición de plomo si se pueden dar cuenta las ediciones de plomo se les podría como que abrir aquí yo ahorita no quiero abrir porque se puede romper esta parte y otra cosa como para darme cuenta de que este sargento es una edición de plomo bien el color verde es distinto a los sargentos normales de estos años y aparte no tenemos nada de matel aquí atrás o sea es un sargento de plomo auténtico y bueno ahora vamos con mis recomendaciones para cómo es que podemos comprar autos buenos bonitos y baratos en el tianguis mis recomendaciones es que se fijen más que nada en los puestos donde vean bastantes hot wheels y bueno aquí es donde ustedes me preguntan qué es lo que tiene de raro que haya hot wheels en un puesto y es que al haber bastantes autos no te puedes dar cuenta exactamente de qué películas provienen los autos o sea bien y te puedes encontrar con autos como la cameta scooby-doo no sé pero no los puedes ver exactamente porque hay más hot wheels alrededor y yo encontré exactamente este pit en un puesto de hot wheels o sea estaba literalmente en medio de bastantes hot wheels y también les quiero decir que se fijen bastante en los puestos de basura o sea si hay bastante basura pero entre esa basura puede que se camuflaje algo como esto en ese en ese puesto había juguetes bastantes golpeados eran truchos había monos también pero también estaba esto y esto estaba luego luego lo vi de paso y encuentro lo vi dije tienes que ser mío amigo y el crack faster también lo conseguí en nuestros puestos donde hay bastante basura y este estaba nuevo no tenía ni un solo desgaste también quiero decirles que se fijen en los puestos más inofensivos o sea se puestos donde ya no sé ollas tenedores todo eso y aparte haya como que un pequeño puesto al lado de juguetes porque allí es donde yo conseguí el mío si en un puesto donde había cosas para el hogar literalmente había una mesita al lado donde estaban juguetes y entre eso estaba este pacer y bueno es que la mitad de mi colección si no es que casi toda es del tianguis porque yo en el 2015 les he contado regresé a coleccionar cars y cuando regresé me encontré con la sorpresa de que en los tianguis bueno en el tianguis de mi casa había un puesto donde vendían bastantes autos de cars y eran autos nuevos eran corredores eran todos los autos de radio de springs bueno todos los autos de las dos películas en ese tiempo incluso algunos carstons que ahora me arrepiento de no haber comprado y bueno estas serían más que nada algunas de mis recomendaciones otra cosa que les quiero recomendar es que no compren autos bastantes desgastados o sea yo yo en el puesto en el que vi esta cosa vi un rayo McQueen de esos smell sudorizer o smell deodorant no me acuerdo como era pero en ese McQueen con esa edición ese es uno de mis McQueen favoritos de los storytellers y la verdad estuve a punto de comprarlo pero estaba muy caro estaba en 70 pesos y estaba bastante desgastado voy a poner como referencia este McQueen porque es el mismo modelo o sea literalmente estaba todo despintado de acá los ojos estaban rayados de pluma y las ruedas estaban como que medio chuecas y la boca estaba pintada como no le tomé foto pero es que no me gusta llevarme mi teléfono al tianguis porque ya sabrán te voy a chaquelar perro ok no y bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo esa es más que nada una de mis recomendaciones para comprar autos en los tianguis y bueno nos vemos en la otra chau chau gracias